12 de septiembre de 1944. Mi queridísimo Barnes, hola de nuevo, querido amigo. Lo primero, felicitarte de nuevo. Te han vuelto a ascender y no me lo habías comentado. Esta demostración de modeste es extraordinaria en ti. Bromas aparte, debo dar respuesta a tu comentario de la última carta. Lo primero, debo admitir que nuestros servicios de inteligencia están especialmente ávidos de poner sus manos en cualquier tecnología de los alemanes, aunque en nuestro descargo debería recordarte lo útiles que os resultaron nuestros sermans. Lo segundo, pero no menos importante. Debo anticiparme tus comentarios sobre Michelle. Creo que estarás de acuerdo en que se imponía ponerla a salvo cuanto antes. De ahí mi rápida desaparición con ella. Espero verte pronto, Jeffrey. ¡Y vamos! ¡Por supuesto, señor! Debería pensárselo mejor. ¡Avanzar! ¡Vamos! ¡Avanzar! ¡Vamos! ¡Muy bien, en marcha! ¡Me han dado! ¡Nos tienen a tiro! ¡Estamos heridos, señor! ¡Nos atacan! ¿Lo necesitan? ¡Por supuesto, señor! ¿A qué distancia están? ¡En marcha! ¡Nos están disparando! ¡Atacadles! ¡Atacadles! ¡Joyen! ¡Te han dado! ¡Necesitamos ayuda! ¿A qué distancia está? ¡Nos atacan! ¿Quién está ordenando? ¡He atado! ¡Enemigo a la vista! ¡Ha cubierto! ¡No! 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 ¡Nos están disparando! ¡Enemigo a la vista! ¡Ha cubierto! A sus órdenes ¡¡Me han dado! ¡Estamos venidos! ¡Señor! ¡¡Me han dado! ¡Nos han dado! ¿Qué ocurre? ¡Nos han dado! Esperamos órdenes. Esperamos órdenes. De acuerdo. ¡Listo! ¡Moveos, moveos, moveos! ¡Nos han dado! ¡Nos están disparando! Mis hombres están dispuestos. ¿A qué distancia están? ¡Estamos heridos, señor! Cuando quiera. ¡Adelante! ¿Quién necesita ayuda? ¡Médico! ¡Aquí! ¡Nos están disparando! Cuando quiera. ¡A la carga! Mis hombres están dispuestos. ¡Nos han dado! ¡Dale! 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 ¿Quién necesita ayuda? Señor, sí, señor. Vamos, seguid avanzando. ¡Enemigo a la vista! ¡Ha cubierto! ¡Nos están disparando! ¡Necesitamos ayuda! ¡Nos disparan! Mis hombres están dispuestos. ¡Nos están disparando! ¡Sí! ¡A sus órdenes! ¡Esperamos órdenes! ¡Muy bien! ¡En marcha! ¿Seguro? No entiendo. ¿Qué ocurre? ¡Listo! ¡Fuego! ¿Cuáles son sus órdenes? Sí. Cuando quiera. ¡Esperamos órdenes! ¡Curto es un estupivo, comandante! ¡Sí! ¡Sí, señor! ¡Escurto! ¡Vehículo listo! ¡Escurto! ¡Sí, señor! ¡Vehículo listo! ¡Nos están disparando! ¿Quién está herido? ¿Quién necesita ayuda? ¡Ayuda en camino! ¡Aguanta! ¡Estoy llegando! ¡Dejadme pasar! ¡Médico! ¡Dejadme pasar! ¡Médico! ¡Dejadme pasar! ¡Médico! ¡Ayuda en camino! ¡Sanitario en camino! ¡Aguanta! ¡Estoy llegando! ¡Ayuda en camino! ¡Aguanta! ¡Estoy llegando! ¡Esperamos órdenes! ¡Vamos! ¡Avanzad! ¿Quién está herido? ¡Dejadme pasar! ¡Médico! ¡De acuerdo! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Inmediatamente! ¡Sí, señor! ¡Estoy en ello! ¿Cuáles son sus órdenes? ¿Qué ocurre? ¡De acuerdo! ¡En marcha! ¡Listo! ¡Sí, señor! ¡Preparados! ¡En marcha! ¡Nos están atacando! De acuerdo ¡Ya vamos! ¡Esperamos órdenes! Esperamos órdenes ¡Esperamos órdenes! ¡Acabad con ellos! ¡Preparados! ¡Listo! ¡En marcha! Disculpe ¡Deprisa! ¡Nos están atacando! De acuerdo ¡Sí, señor! ¡De acuerdo! ¡De acuerdo! ¡De acuerdo! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Preparados! ¿Sí? Vehículo listo ¡A por ellos! ¡En marcha! ¡Y fuego! ¡Carguen! ¡Carguen! Esperamos órdenes Disculpe Cuando quiera ¡Imposible! De acuerdo ¡Motores en marcha! ¡Bombardero! Cuartel General Sargento Primero Barres Nos estamos enfrentando a fuerzas superiores En el lado norte del puente de Largen Están a punto de superar nuestras líneas Solicitamos permiso para la evacuación Aquí Cuartel General Solicitamos permiso para la evacuación Resistan Pronto llegarán refuerzos ¿Cuáles son sus órdenes? ¡Vamos! ¡En marcha! Disculpe Motores en marcha Motores en marcha ¡Nos están atacando! ¡En ruta! ¡Nos han dado! ¡Esperamos órdenes! De acuerdo ¡Aquí vamos de nuevo! ¡Motores en marcha! ¡Ya vamos! ¡Motores en marcha! ¡Y... ¡Fuego! Motores en marcha De acuerdo ¡De acuerdo! ¡De acuerdo! ¡Estamos siendo atacados! ¡Vamos! ¿Cuáles son sus órdenes? ¡No podemos llegar de ninguna manera! ¡En marcha! ¡Preparados! ¡Disculpe! Esperamos órdenes ¡No podemos avanzar! ¡Vamos! ¡Nos disparan! ¡Estamos siendo atacados! Los refuerzos están de camino Utilizad los botes Que todos los hombres crucen el río ¿Disculpe? ¡Ya vamos! ¡Sí, señor! ¡Listo! ¡Preparados! ¡El camino está bloqueado! ¡Nos tienen a tiro! ¡Preparados! ¡Vamos! ¿Cuáles son sus órdenes? Esperamos órdenes ¿Sí? Esperamos órdenes Esperamos órdenes Esperamos órdenes ¡Aquí vamos de nuevo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¡Listo! ¡Vamos! 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 ¡Buen servicio! ¡Vamos! ¡Reven servicio! ¡Cae goalPadre cuando aparece! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vehículo listo! ¡Vamos, seguid avanzando! Inmediatamente Sí, en marcha ¿Me necesitan? Sí, señor ¡Moveos! Esperamos órdenes Inmediatamente Muy bien Muy bien ¿Cuál es el objetivo, comandante? ¡En marcha! Sí, esperamos órdenes ¡Esperamos órdenes! Sí ¿Cuál es el objetivo, comandante? ¡No podemos avanzar! Despierta a un par de hombres y llevad las cajas de municiones a la parte de atrás A sus órdenes, señor ¡Eh, Wilson! Gracias, amigo Nunca pensé que me alegraría tanto de ver a un yankee ¡Ja, ja, ja! ¿Burns? Así que hemos tenido que venir a toda prisa por ti ¡Ja, ja, ja! Bueno, ahora estamos en par ¡Venga, hombre! ¡Todavía me debes una! No me preocupa demasiado Lo más probable es que tenga que sacarte de algún lío en el siguiente puente ¡Ha, ha, ha! ¡Gracias!